Hola, estoy entrando al jamam de Gaza. Es un antiguo jamam donde se puede venir a bañar, a relajarse. Estoy en la mera entrada, como pueden ver. Ahí se ven las paredes de fuera. Y ahora voy a entrar para pasarme una hora. Una hora, se escucha música por dentro. Vamos a ver si me dejan filmar o algo. Quiero ver de qué se trata esa música que hay. Yo vengo preparado con unas toallas, una chinela, un short, porque me van a... No me permiten. Aquí entro. Bueno, nos vemos. Ahí adentro no se permite. Ahí no vuelvo.